Quiero devolver el saludo a los compañeros y también decir realmente este es un momento para pasar, no quiero decir así, pero parte de nuestra vejez es muy complicado, quizá estas despedidas y estos dolores que están también en el libro no tienen tanto que ver con la franquetaria que transitamos, sino con los dolores añadidos, esto de no saber si va a volver, contestan muchas cosas. Entonces, bueno, haber vivido lo que hemos vivido y estar viviendo esto es un duro golpe, ¿no? Para enfrentar las naturales consecuencias de la vida también. Yo quiero decir, solo escribir, así que voy a leer en algún momento, chumear el papelito que tengo, pero no inventando papá, pero también decir que el acontecimiento de presentar un libro no tiene que ser tomado tanto como un cierre o como un festejo, en el sentido sí de que algo comience, que algo nos merecemos comenzar a partir de lo que es una presentación de un libro con todas las cartas. Hay una parte del libro que a mí me pareció muy interesante, porque las cartas ya las leímos, pero hay algo nuevo que es la actualización del prólogo, porque era un libro que ya se había intentado editar en el 2014, así que tiene un prólogo anterior y un prólogo actual. Ese prólogo que ha hecho, no sé si lo pueden decirlo, ha hecho la que me sale, no, en la actualización, nos sitúa en un momento tan difícil, tan complicado, como es tener alguna lectura de lo que está pasando, que por un lado es obvia, pero que tiene una serie de dificultades y de complejidades que no las podemos terminar de abarcar. Yo quería, entonces, bueno, ese evento va a ser también una plataforma, vamos a decir, en el sentido de cómo se va a ir conformando nuestra militancia en estos momentos, o cómo va siendo conformada nuestra militancia en estos momentos. Los invitados pueden ser invitados emblemáticos, pero seguramente, digamos, las discusiones nuestras, que están alrededor de lo que se hable, también van a ser definitorias de la militancia que nosotros tengamos. Yo considero, lo hablaba hace un rato con una compañera, que hay una importancia vital en el aporte que nosotros podemos hacer en este momento político tan doloroso, tan hiriente, tan incurioso, para nosotros y para toda la ciudadanía. Entonces, estaba viendo un video de Máximo Kirchner, y, bueno, en ese video, Máximo, dice algo que me parece interesante, ¿no? Interesante también para pensar algo que en el perólogo está bastante profundizado, que es el lugar de los intelectuales, si se puede llamar así, con todas las reservas para ser, en ese término, ¿no? No referido exclusivamente a un tipo de entidad o de personas, sino quizá a una función de la intelectualidad en la política, ¿no? Lo que él dice es que comprender es una forma de combatir. Y que lo que dice es que la antipolítica, que sería la más no comprensiva de la política, o que va a contraer a la política, impide hacer diferencias. Es decir, que todo es igual, tratar de igualar a los referentes, o a los dirigentes políticos, a los dirigentes sindicales, y en esa igualación entender de que los arreglos de cúpula circulan en función de esa cuestión antipolítica. Entonces, él invita a no comprender de qué se tratan esas diferencias y a no participar de esos arreglos de cúpula. Decía acá también, cuando invitamos a Oscar Parrilli, Oscar Parrilli habló de esos acuerdos de cúpula que se alejan de la representatividad. Es decir, cuanto más cerca estamos del arreglo de cúpula, más lejos estamos del sentido popular y de la representatividad. Entienden que con arreglos, quiero decir algo, es del orden de la política, y que, digamos, tiene ciertas complicaciones que ahora quisiera pasar a explicarme un poquito más adelante. Ahora, cuando Máximo dice que comprender es combatir, lógicamente lo dice alguien que tiene la herramienta de la acción pegada a la palabra, pero al menos no es para todos así. Es decir, que hay, si uno lo piensa, o en una pausa, en un espacio entre el comprender y la determinación, primero intelectual y después la acción que se toma. Entonces, puede uno imaginarse dos cosas. El problema, ya fue planteado, ¿no? Pero lo vuelvo a leer. Se trata, como en algún momento dijo Alemán, o no en algún momento, sino que es un aporte constante de él, que hay una formación neoliberal de la subjetividad que produce, claro, él habla de que produce identidades. Y esas identidades son contrarias a una, por lo menos una teoría o una concepción del sujeto que es indeterminado. Sobre esa indeterminación se constituye una forma especial de lo que es común, que en la constación de las subjetividades este factor se distorsiona completamente. Entonces, aún si nosotros imagináramos que hay procesos que se pueden hacer desde una conciencia completamente lúcida, es lúcida para comprender, después veríamos que no siempre esa comprensión nos va a llevar a una determinación, primero intelectual y luego a una acción que corresponda a ese primer momento de lucidez. Y así pasa que nosotros sabemos que hay muchas personas, podríamos concluir, casi todas, porque salvo una pequeña ley, que las decisiones que este gobierno toma son contrarias de una manera dramática. Ahora, nosotros podemos decir que hay una experiencia truda y dramática que va a llevar a parte de esas personas a una comprensión cabal de su error o a un cambio de opinión o a tomar, digamos, a partir de ese concepto decisiones diferentes. Entonces, pónganle en el momento de las urnas si nos interesará eso. Pero no es seguro eso. Eso no es seguro, porque la realidad no... y la experiencia de la realidad no siempre deja una enseñanza o una conciencia clara de la cuestión. Entonces, ahí se abren dos cosas que simplemente para notarlas quisiera ponerlas otra vez sobre el tapete. El problema es un problema cognitivo, es decir, falta de información, manipulación de la información, o y es un problema ya más del orden de la subjetividad, o un problema más profundo, un problema psicológico, si quieren. Entonces, ahí, digamos, yo creo que hay que poner en relieve, evidentemente, la falta de información y todas las maneras en que esta información se ocurre. Y ya la vimos. Ayer veía, me llamó alguien para ver che, le están allanando la casa a Víctor Hugo, y uno ve ese completo desconocimiento, digamos, de lo que es el cuidado del otro, la espolviación. Entonces, evidentemente, a nivel de la sustracción de la información, hay una acción muy importante y uno no puede terminar de comprender y menos esperar que otros lo hagan si esa información se sustrae. Ahí tenemos ese plano cognitivo, ¿no? que se subsana, o según uno piensa que se subsanaría si se pusiera de relieve a través de la realidad aquello que se oculta en los medios. Pero luego, también hay, digamos, en otro plano, nada más intermedio, que me voy a referir y aquí voy a cortar, que es el de, una vez que se tiene la conciencia lúcida de lo que está ocurriendo, la dificultad que hay en tomar ciertas determinaciones. Y esa dificultad, ahí en esa dificultad está la manipulación también, es una manipulación más sutil, no es una manipulación de la, vamos a decir, del conjunto, de información comunal, la big data, que dice, pero le vi, máximo, en el video que vi, que a nivel de la colección de datos impresiona, porque es como que se supone, tiene todo, es el relevamiento de lo que cada uno piensa. La manipulación puede llegar a ser tremenda. Mi opinión, sin demasiado, la verdad, conocimiento específico del tema, es que la manipulación es más simple, que está en, vamos a decir, en la dramaturgia, en la comedia, por ejemplo, me acuerdo así, mucho tiempo atrás, en la lectura de Othello, de Sheffield, hay una escena donde cae en la trampa de los celos, hay una manipulación ahí, y el que lee tiene la posibilidad de sustraerse a esa manipulación, y que, obviamente, son los personajes. Entonces, la lectura de la realidad ya es un paso más complicado que tener la información, obviamente. ahora, luego, siempre quedan como restos en esa lectura que no pueden ser explicitados. Por ejemplo, voy a decir esto y con esto se arroja. Con respecto a lo que es esta cuestión de haberlos de Kuhl, la que dice el máximo, hay una especie de juicio establecido, no quiero decir prejuicio, porque por ahí tiene algo cierto, que hay una pureza inconveniente, rígida, que dificulta los acuerdos políticos. Es decir, aquel que es puro K, por ejemplo, que dificulta el acuerdo político, y que entonces eso lleva naturalmente un aislamiento y a una pérdida de ganancia electoral que es vital para superar este momento. Ahora, también, me parece que ese mismo concepto puede actuar como pantalla de lo que es la taxitud, de lo que es aquello que permite cualquier propuesta contraponiendo con la pureza que nos dejaría en la isla, digamos. Yo creo que no se trata de pureza, tampoco se trata de que la suciedad en la política estaría en la política, para mí, manera de ver. Yo creo que de lo que se trata que es difícil es acertar con la idea que más nos llegue a aquella representatividad que siempre se pierde en el camino. Es decir, y llevar esa idea y las personas que nosotros consideremos que representan más esa idea adelante, a los hombros es posible. entonces, bueno, yo creo que ese es el papel, me parece a mí, que tenemos en este momento como militantes y que, bueno, este nuevo momento de carta nos va a dar una oportunidad de también demostrar determinaciones políticas que nos ayuden a nosotros y al conjunto. Bueno, andamos. Gracias.